Hey, saludos, que bueno que te viniste a dar una vuelta para ver la demostración de instalación de Corel11 Primero ubicamos nuestra imagen de disco, en este caso es .iso, recuerden que también es ejecutable con Windows Vamos a darle click en el instalador BISE, BISE, como se diga Y vamos a poner nuestra contraseña si es que tu computadora te la pide Vamos a esperar unos segundos, esto dependerá de que tan rápida es tu computadora En instalación simple no nos va a preguntar realmente si queremos instalar algunos componentes En personalizada aquí si nos va a preguntar que es lo que queremos instalar Yo la verdad nada más voy a instalar Corel11 y los filtros de importación y exportación Todos los demás porque son programas que no sé utilizar y que no uso Por ejemplo Corel Photo Pen ya sabemos que es para mapas de bits Corel Rape es para animaciones que su equivalente podría ser hoy a tope Macromedia Flash o Animate Y el trace que es para vectorizar que esas funciones ya las tenemos integradas en lo que es las versiones actuales de Corel Y también en Illustrator con la herramienta Calco Le vamos a dar en continuar Y vamos a finalmente introducir nuestro nombre y nuestro número de serie Yo lo voy a censurar para no tener problemas Bien Vamos a continuar con esta instalación Y esperar Aquí le van a dar ok no se preocupen Bien yo nunca lo voy a registrar ya que es un programa viejísimo que ya no tiene soporte Aquí está ya la carpeta Y la aplicación de Corel está aquí dentro Le damos doble clic o la podemos arrastrar también al dock si así lo preferimos Es una app ya viejita como les decía en el anterior video Tienes que tener Mac OS X versión 10.6 Snow Leopard para poderla ejecutar en tu Mac Recuerden que este programa no es tan rápido debido a que está basado en la arquitectura de PowerPC Como ven estoy probando o creando unas nuevas figuras en este programa Cambiándole el color también cambiando el tamaño de las figuras También voy a probar lo que es la herramienta Beyser Lápiz, los nodos, las curvas Beyser Y también voy a probar lo que es con un mapa de bits Aquí les digo que realmente ha perdido algunas de sus funciones Los mapas de bits en Corel11 Graphics Suite Esto tal vez debido al cambio de actualización de sistema operativo Ya que cuando yo tenía Tiger y Leopard funcionaba de maravilla Les recomiendo que por ser un programa sin soporte Ustedes guarden siempre cambios De hecho es una regla de oro en cualquier programa Sea nuevo o viejo Tiene muchos beneficios Y va a ahorrarte muchos problemas de cabeza De hecho se recomienda que si vas a trabajar por ejemplo de un programa a otro Adobe Illustrator y Corel Siempre se guarde en PDF Así tendrás también más facilidad de compartir algunas cosas Si bien no exactamente Pero va a ser mucho más fácil trabajar de un programa a otro También decirte que gracias por mirar este video Realmente si te puede servir Corel11 estaría de lujo Yo más bien lo utilizo como un programa de apoyo No como un programa de cajón Debido a como ya te lo dije Adobe Illustrator es el que reina en Mac ahorita Y es el programa por excelencia para vectores Muchas gracias por verlo de nuevo Recuerda que tengo más videos interesantes en este canal Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!